Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Aquí llego con uno de esos videos que hace mucho tiempo no hacía y es el video de actores que desaparecieron de la pantalla cubana. Hoy voy a tener un programa dedicado a una actriz que me han pedido muchísimo y que yo quiero que ustedes además reciban una sorpresa que no se esperan. Vamos a estar un momentico hablando acerca de esta actriz, pero antes te voy a pedir, por favor, suscríbete a este canal, activa la campanita para que te notifique cuando subo nuevo video y déjale un like a este para que llegue a muchísimas más personas. Si puedes, comparte, que no te cuesta nada, comparte con amigos. Así que sin más, empezamos. Lucila Granados es una actriz que nació el 31 de octubre de 1970. Muy pequeñita empezó en un taller de actuación dirigido por la maestra Esperancita Millet, un taller que en aquel momento era el lugar donde los directores buscaban niños y adolescentes para cualquier producto, proyecto audiovisual. De este taller salieron actores que hoy son muy conocidos, como por ejemplo, Yobali González, Humberto Miranda, Sergio Pons, Tony Salup, Fundicelli, Tony Cortés, entre muchos otros. Al final de este año 1986, protagonizó un programa que por aquel momento era muy conocido, Nuestros Hijos, y lo compartió, o sea, compartió set nada menos y nada más que con la actriz Sarita Reyes, y súper querida por todo el pueblo cubano y súper admirada por todo el pueblo cubano. Después llegó la oportunidad del programa Así Era Entonces, dirigido por Jackie Ortega, un programa donde, me confiesa Lucila, que aprendió muchísimo. Y así llegó su primera aventura, El Rey de la Montaña. Luego fue protagonista de varios convivencias, programa también del momento por aquellos años 80. Hasta que empezó en el infantil Mundo Mágico, junto a su hermana de la vida, Yobali. Después comenzó a hacer teatro infantil en la compañía Cascabel, compañía que actualmente existe. En 1998, forma parte del elenco de Las Huérfanas de la Ograpía, su primera telenovela dirigida por Cheito. Y después llega uno de sus personajes más queridos, sin duda alguna, el personaje de Azucena, junto a Espinocita, o más conocido como Malvino Fortuna. Después llega La Cara Oculta de la Luna, y posteriormente llega Polvo en el Viento, dirigida por Xiomara Blanco. Participó en muchísimos Día y Noche y muchísimos Tras la Huella. Y en el 2009 empieza su carrera como productora, algo que le encantaba hacer. Lucila había escrito una serie y soñaba con producirla, y fue su oportunidad para hacerlo. Cuando aquello que no existía en las redes sociales, que no tenías las facilidades de ampliarte, de que los productos independientes tuvieran más visualidad, tuvieran más repercusión, fueran mucho más conocidos y tuvieran mucho más alcance, pues Lucila se aventuró a producir la primera serie independiente en Cuba, escrita y producida por ella. Serie que me cuenta, no le hizo ganar absolutamente nada de dinero, pero le hizo ganar muchísimo placer y le hizo ganar mucha satisfacción personal. La serie se llama Desafíos y la puedes encontrar en YouTube. Esta serie la hizo entrenarse mucho como productora para todo lo que vendría después, que les voy a contar en un momentico. Y ustedes dirán, Maciel, dijiste que regresabas en un momentico. Sí, aquí estoy, pero no voy a seguir en este set, sino en otro, porque este video va a tener una sorpresa muy especial, que no ha tenido antes ningún video de este corte en el canal. Así que no se vayan, porque esto sigue ahora mismo. Bueno, pues aquí estamos, lo prometido es deuda. Les había comentado que teníamos una sorpresa muy especial en estos programas que ustedes tanto esperan y que yo hace tiempo no subí en el canal. Actores que desaparecieron de la pantalla cubana. Bienvenida. Es un placer enorme tenerte hoy aquí, Lucila Granados. Un placer para mí que me hayas llamado para hacer esta entrevista. Qué bonito, por favor. Gracias, muchas gracias, Maciel. Y si ustedes decían, Azucena, Azucena, ¿quién es Azucena? Aquí está Lucila Granados, una actriz que estuvo de manera ininterrumpida en la pantalla, en dramatizados, series, telenovelas. ¿Qué pasó con Lucila Granados? ¿Qué fue de ti? ¿Por qué más nunca te vimos? Bueno, en el año 2010, hace casi 14 años, me fui para los Estados Unidos porque mi papá me puso la reclamación, me fui por reunificación familiar y, bueno, nada, tuve tremenda suerte porque todo el mundo me decía cuando llegué a los Estados Unidos no vas a poder ser actriz, el problema que hay con los cubanos para poder trabajar en la televisión es un poquito complicado, pero nada, yo estaba muy decidida, quería estar con mi papá, con mi familia y me fui para allá. Cuando llegué, como todo el mundo, pasé bastante trabajo, trabajé en cafeterías, en restaurantes, en todo lo que aparecía, pero después tuve la gran suerte de que cuando llevaba como cuatro o cinco meses más o menos, Dianely Frito, estoy muy agradecida de ella, me llamó para que trabajara con ella en el programa estelar Caso Cerrado y ahí estuve trabajando hasta que se acabó en el año 2019. Y revelanos algo que siempre me ha causado mucha curiosidad, ¿es cierto que los casos son montados? Siempre, esa es la primera pregunta que hace todo el mundo. Mira, se trabaja, la doctora lo ha explicado varias veces, se trabaja desde el punto de la verdad, porque hay algunos casos que no es que se montan, es que se cogen las historias de personas que tienen problemas, que no quieren mostrar su rostro en la pantalla, que no quieren ir allí y entonces los representan actores o los representan personas que quieren actuar, que han querido actuar y entonces nada se hace. Pero todo lo que se dictaminaba allí en el programa, todo lo que se decía, todo era totalmente cierto, totalmente legal. Los policías, los detectives son detectives de verdad. Es decir, los médicos son médicos de verdad, los psicólogos son psicólogos de verdad, la doctora es una abogada de verdad, de muchos años de carrera. Desde que yo estaba aquí, yo soñaba con estar en Caso Cerrado porque yo veía a mis amigos. ¿En serio? ¿La ley de atracción existe, señores? Definitivamente. Sí, yo cuando yo veía a Caso Cerrado, yo veía que había muchos amigos míos porque yo empecé la actuación en el taller de Esperancita Mía, una señora que daba clase y ahí estaba un Vertico Miranda, Don Isalú, Jean-Michel Fernández, una cuanta gente. Entonces cuando yo los veía a ellos, los productores que salían muy poquito en cámara, yo decía, yo voy a estar ahí. Cuando yo llegué allí y Dianely me llevó para allá, para el estudio, y yo vi aquel estudio diferente, yo me, fue algo muy impresionante, me encantó y me sentí súper, súper divina porque imagínate, era como un sueño hecho realidad. Y era conectar de nuevo con el medio. Exactamente, y estaban todos mis amigos, o todos los que estaban ahí eran amigos míos. Qué volado. O casi todos, porque había gente de otros países, pero bueno, los cubanos, todos eran amigos míos, yo todos los conocía. ¿Por qué se acaba Caso Cerrado? Se acaba Caso Cerrado porque todos los programas de reality show y esas cosas tienen contratos de unos cuantos años, lo mismo de cinco años que de diez, que de uno, que de... Caso Cerrado llevaba dieciocho años en la pantalla y cada cierto tiempo firmaban ese contrato la doctora con el canal. Pero esas aristas de ese contrato tienen diferentes incisos y entonces si no estás de acuerdo tú, la doctora, por ejemplo, el talento y el canal, en alguna de las aristas no se vuelve a firmar el contrato. Entonces, ya el último que se firmó fue de cinco años y cuando se terminó esa ya no se pusieron de acuerdo y se acabó. Entonces, nada. Del 19 para acá, ¿qué está haciendo Lucila? Bueno, 19, imagínate, nosotros terminamos en diciembre del 19 y en el 20 empezó la pandemia. En marzo, exactamente. Lo más difícil de todo fue la pandemia para todo el mundo. Pero bueno, ahí yo me reinventé, empecé a trabajar en una agencia que mandaba paquetes para Cuba porque se aceleró un poco los envíos para Cuba y empecé a trabajar ahí. Y después, bueno, cuando se acabó eso, me volví a quedar como en el aire y un amigo mío me propuso para productora del programa de Ali y Amila, que es de Ali con Camila. ¿Quiénes son? No sé. No sabes. Ali Sánchez y Camila Grivitei. Ah, sí. ¿Tenían un programa juntos? No lo sabía. Sí, tenían un programa juntos. Ajá. Y entonces, bueno, nada. Estaba de productora ahí. Ese programa también se acabó. Y entonces empecé a trabajar, a los pocos años empecé a trabajar, o al año, no recuerdo bien, con Ricardo Becerra en Mi Abuela Cocina. Un programa que era patrocinado por un seguro médico, por Cano Gel, y ese programa también se acabó. Y entonces empecé a trabajar en lo que estoy trabajando hoy, que es Pronir TV. Aprovecho la oportunidad para invitarte a ti y a todo el mundo a que vas en la aplicación de Pronir TV, que es una aplicación que está dedicada a los cubanos especialmente, porque trabajan todos los cubanos. Van a ver todos los cubanos que se han ido de Cuba. La añoranza que tienen los cubanos de ver a sus artistas, bueno, ahí lo van a encontrar. Hacemos series dramatizados, policíacos, a lo estilo de Dinoche. Cosas humorísticas, trabajan muchos actores, bueno, han trabajado, yo creo que casi todos los que están en los Estados Unidos. Pues qué bien que sigas de alguna manera conectada con el medio, que tu carrera no haya tenido un stop, que ustedes además puedan ahora tener una vía para volver a conectar con Lucila, para además disfrutar de un nuevo espacio donde los cubanos, es una plataforma donde se pueden ver qué está pasando con ellos allá, que están haciendo y que siguen activos y conectados con también los cubanos de la isla. Gracias Lucila. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias por estar aquí y mucha suerte. Que te siga llenando la vida de cosas lindas y de oportunidades para seguir mostrando tu arte. Muchas gracias a ti, muchas bendiciones y mucha suerte para ti también. Gracias mi amor, nos vemos en un próximo video. Chao. Gracias mi amor. Chao. 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 Gracias.